En la actualidad hay casi 800.000 religiosos y religiosas en todo el mundo. Son personas que un día decidieron abandonarlo todo por Dios, pero cada una de ellas se ha sentido atraída por motivos diferentes. La vida es sencilla, vivir con la gente, en medio de la gente, poder compartir las cosas normales de la vida, ser como una presencia de Jesús, una presencia del bien, en medio de las jóvenes, concretamente. La manera en que rezamos para comunicarnos con Dios, las hermanas, la sencillez de las hermanas. Ciertamente eso es fruto de un encuentro, un encuentro a fondo con la persona de Jesús, un encuentro a fondo con la persona de Jesús que te seduce en una de sus facetas. Y entonces en esa faceta y por esa seducción tú eres capaz de gastar la vida y de jugártela. Yo creo que la vida religiosa es como un mosaico de las distintas facetas de la personalidad de Jesús. Jesús atendió niños, atendió ancianos, atendió... Pero Jesús habló de misericordia, Jesús habló de caridad, Jesús habló de justicia, Jesús habló... Y cada congregación en su carisma enfatiza una de esas dimensiones de Jesús. Los religiosos y religiosas añaden a los preceptos comunes para todos los católicos los tres consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, con votos perpetuos o temporales. Su día a día es un reflejo de eso mismo. Nosotros nos levantamos a las seis y media y a las siete vamos a la Eucaristía. Después tenemos la oración en común, rezamos laudes y seguido de esto tenemos la oración personal. A las ocho y media, más o menos, desayunamos y después cada una se va a hacer los trabajos que tiene encomendado. Comemos juntas y después la tarde también la dedicamos a nuestra misión. Y luego al final de la tarde normalmente también solemos rezar juntas. Un tiempo de oración en común y también otro tiempo de oración personal, que consideramos muy importante para nuestra vida porque realmente tenemos una misión muy importante en la que realmente tenemos que coger fuerzas de la oración. Los religiosos viven su vida consagrada dentro de la Iglesia Católica a través de institutos religiosos que pueden ser de dos tipos, órdenes si emiten votos perpetuos o congregaciones si sus votos son temporales. Viven su vocación en comunidad, donde encuentran la ayuda necesaria para desarrollar y crecer como personas que se han consagrado a Dios. Pienso que Dios me llamó y yo le respondí. De esta congregación en particular algo me atrajo, aunque no sé exactamente qué. Estoy muy contenta con esta vocación. La vida religiosa tiene un desafío de descubrir qué signos son hoy significativos para el mundo de hoy, dentro de nuestro carisma y de nuestra vocación. Pocos o muchos, los religiosos muestran un modo especial de entregarse a Dios y ayudan a la gente a encontrarse con Él en su día a día.